¿Qué hace días que no juego? No, ahí es juguemos, ¿eh? ¿Por qué sí? Ahí es juguemos, sí, pero una creo solo ¿Una no? Eso es cómodo jugar Sí Tu puta madre mía, ¿verdad? No pasa guapo, así que me gusta, esto Nigga, 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 nigga Ala, José, lo que dice el Corillazo, dice que mató 10 con arco No lo entiendo ¿El qué? Es que no he visto los resultados de antes, ¿qué ha pasado? No, es que le he dicho que casi todos los que han matado han matado con escopeta Han matado con un coque y lo demás que he visto, que habrán sido 3 o 4 que he visto con escopeta Lo demás que ha sido que ha matado ¿Han matado 3 o 4 con un arco? Ha hecho 14 eliminaciones Pues yo lo he visto con arco Ya, sí, yo también lo he visto Lo que pasa es que todo lo que he visto, matado con escopeta No sé Está igual, que no pasa nada, coño Ah, no, no pasa nada Lo de las escopetas en que lo decías por otro de otro tipo De uno de los otros tipos No pasa nada, Corillazo Porque lleva a las escopetas Tú Corillazo, matalos como quieras, pero matalos A ver Yo me acuerdo de... Me cago un chiquito a ver Contra el... ¿Qué me ha pasado hoy, tío? Me cago en Dios Tiene gao, tiene gao estoy, tío Hijo tío, vienen a copia Tío, yo he matado a uno Me voy a matar entre dos, a ver Le clavas la vaga sin que salga A ver si he fallado yo ahí lo infallable 3 veces Lo infallable ahí Tío, fíjate Sí Tío, habéis muerto todo Tiene que ver con nosotros ahora El mismo, el Corillazo Vamos, que no se diga Vamos, Corillazo Que no se diga, esa... A ver, que no pasa nada Lo que pasa es que la escopeta no me gusta Me da mucho por ahí Ah, tío, no los mosquees Que si no iremos 5 contra 3, tío No, menos A caber, marcha A caber, vamos A cubierto Por la izquierda va a salir Corre eso Sí, lo ha bajado, cabrón Sí, está a 9 No me entero de los tiros ni nada No Yo llevo los cascos Sí, claro Tú lo oyes al Corillazo Yo no lo oigo, tío No, no No, ha dicho que sí que estaba en el Vale, hecho Tiene uno por la izquierda Ahí 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 ya lo he visto Ahí ya lo he visto Ahí ya lo he visto, ¿no? Tiene un tiro, va Mira, lo hay Viene otro por la izquierda Evo Con la escopeta, tío Aproximo me vuelve a interrogatorio Y ya está, hostia Eso sí que Eso sí que es verdad Pero a interrogatorio sí que Sí que encuentro ventaja Sí, en interrogatorio sí juego Pero porque no hay pa' los pinches Pero el que juega con la escopeta y pa' los pinches Es que me parece un poco Guapo A mí no, tío Es de un arma más Gracias 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 Que te he tirado de esto lo que es, dígame, si se lo cuente a tu lado, tío. Venga ya, tío, trame las copetas, tío. Tía, que nos ha quemado, tío, que fuerte me parece. Ya, tío, que me mata a mí, ¿sabes? Anda, que, que, que falso, tío, ¿te has fijao? Nos ha quemado y... Es muy falso, tío. Es muy falso, tío. Pero, ¿cómo nos ha podido quemar? Se le ha tirado los pies y la bomba de uno no la ha dado tampoco. Y entonces lo interrogaban y tiraba yo un bolotón. Me ha quitado el medio porque me van a matar entre dos, tres. Bueno, y encima me como una bomba de nadie, ¿sabes? No sé. Venga, tío. Ah, tienes un fregu. ¿Qué me cura? Bueno, ya no me curáis, ya estoy muerto. Espérame, se me ha matado a mí, un carajo. Pero, tío. Pero, ¿cómo puede ser si estoy escondido en la pared, tío? Bueno. Ya está, ya está. Ya está, no, ya está, no. ¿Están ahí? Tío, no, no. Si me han muerto, si me han matado. Ah, que ya está. Claro, es que estaba... Estaba ahí tirado. Digo, a ver si viene alguno, pero... No corra. Está ahí. Está caído. ¡Oh, la se ha levantado! ¡Qué veces se ha levantado, tío! ¿La has visto? ¡Qué fuerte, tío! Y me mata a mí, ¿sabes? ¡Qué falso! Pero, qué falso, tío. Le he clavado una vaga, tío. Venga, llámame. La gente se levanta aquí y hace lo que da la gana, ahí. Sí, también la he enganillado, tío. Tú la has visto, ¿no? Bueno, no te preocupes, que está grabado. Es que sí también juego yo, tío. Y al otro le he clavado una vaga y nada. Y a ese no le va a dar la bomba de humo. Es asqueroso, tío. Lo asín con la gente. Cuidado, que te vienen. Míralo, hombre. Pude. Párate, cabrón. Quiero intentar conseguir coger mis potes azules, ¿sabes? Que lo tengo aquí dentro de la puta librería esta de los cojones. Y no me dejan, tío. Ya me ha marcado otro subnormal. Bueno. Toma, cabrón. Venga, tío. Venga, hombre, va. Ya, ya, tío. Madre mía. No me nota ese, tío. ¿Ya? Sí, bueno. Buena, buena. Yo trae a ti una, otro, tío. Te voy a ver si te va a explotar de la bomba. Sí, lo ampe. Te va a entrar una por ahí, de donde estás tú ahí. Buena, ya, pero la computación. Tío, que nos ha ponido el párrafo de puta. Dios. Ya está. Estamos puestos medios. Estás sacrificado por el equipo. Eh. ¿Cómo puede el primero tener dos alineaciones y tres muertes? No tiene sentido. Es que, te digo yo que hoy el juego está haciendo cosas putadas, eh. Cago en la puta, tío. Qué cagada ahí, tío. ¿Por qué no pensabas que cabías con el medio? Bueno, de aquí, tío, me he echado la poeja. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido ahora y no ha hecho nada. No, se me ha ido yo. Se ha ido yo. Un tío que te quiero matar, eliminando, muriendo tres. ¿Cómo hace eso, tío? Una reanimación solo. Es imposible. Tengo que fabrique 40 regalos. Tienes uno que ha hecho 8 eliminaciones, 10 ejecuciones, 4... Pero es que el trickster este es el que se levantaba todo el rato, eh. Es que, tío, es que sí, no se puede jugar. Sí, hay mucho, hay mucho. Y ya digo que yo, que no los llamo hackers, que los llamo tramposos. Porque lo único que tienen es la Play pirata. O sea, hacker por lo menos es un tío que sabe informática. La gente no. La gente es el pirata de la Play y ya luego el programita es súper fácil. Te lo descargas y ya está.